La tierra al sonoro rumbir del cañón Cada hijo de hoy, mexicanos al grito Firmes, ya En el cielo fue eterno destino El señor magistrado, señores consejeros Continuamos con el desarrollo de la sesión Y 17 fracción octava de la ley orgánica El secretario general de acuerdos Entregue a cada uno de ustedes Acerca de la situación que guarda la impartición de justicia en la entidad 35 minutos el día de hoy, viernes 8 de diciembre del 2017 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!